Tomamos contacto con el gran amigo Mauricio Zabal, ya en los Estados Unidos, gran periodista. Mauricio, querido, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, todo el equipo de La Trinchera. Buen día, ¿cómo estás? Gustavo, chicos, mirá, hoy en Nueva York estamos en un día ideal de 20 grados. Una sola nube en Florida están muy preocupados con esto que está pasando con Milton. Sí, sí, ayer el huracán, mirá, pasó por... estaba pasando por arriba de Cancún. Yo tengo un hijo en Playa del Carmen, a pasitos de Cancún, ¿no? A pocos kilómetros. Pero no tocó tierra, no tocó tierra. Pasó por arriba de la penúnsula de Yucatán y va directo a Tampa. Tampa, para que lo entiendan, déjame contar un poco el contexto porque no se conoce tanto. Está a la mitad de Florida, del lado justamente oeste, de donde viene el huracán desde el lado de México. Y es una playa, te podría decir, para mí quizás una de las playas más lindas que yo visité en mi vida, ¿no? Donde la arena es harina. Uno camina como si fuera harina. En la zona de Clearwater, ahí en Tampa, en la bahía Tampa realmente es un lugar bucólico, hermoso. Y bueno, están justamente con esto que va a pegar recién el jueves, tipo 1, 2 de la mañana. El huracán posiblemente baje de intensidad, pero estamos en intensidad 5 en este momento. O sea, bajar significa que podría bajar a 4 y estamos con vientos en este momento de 250, 270 kilómetros. Y hay un tema, Gustavo, hay un tema que por ahí la gente no conectó. Hace una semana y media atrás pasó otro huracán que subió, que pasó por el costado de Tampa, agarró la parte de Clearwater, esto que te estoy contando tan lindo, y subió paradado de Tennessee y se fue hasta Georgia. Es más, terminó con lluvias en Ohio. Pero ahora este huracán pega de frente, va de frente y va a cruzar toda la botita esa que se ve de Florida. Y te cuento que yo tengo una persona muy querida que está a tres millas de la costa, donde me mostró el desastre que hizo justamente el huracán hace una semana y pico atrás. Y ya anoche estaban agarrando el auto y se estaban yendo para Georgia, a la casa de una hija, porque ya la misma alcaldesa de Tampa dice, vamos a perder al 100% con la naturaleza, así que por favor que se vayan inmediatamente. El gobernador de Santa y de Florida está diciendo que no se vaya a andar lejos, porque claro, si bien la franja es grande del huracán, no es que va a pegar en toda la Florida, va a pegar en una parte. Pero ya empezaron a evacuar hace un día a todos los que están en casillas rodantes, un método que se usa mucho para vivir acá en Estados Unidos. Y también muchas casas prefabricadas, ¿no? Ahora, Mauricio, la imagen satelital, ¿no? Te presenta un monstruo. Yo mirá que todos los años cubrimos la época de huracanes en la zona, pero es un monstruo terrible. Es un monstruo, un monstruo. Un monstruo. Y fíjate que estamos a 20 días de que se acabe la época de huracanes, ¿no? O sea, este sería uno de los últimos coletazos. Pero ya te digo, no había pasado desde María, yo no sé si recordás hace unos años, que pegó en el sur de Florida y destruyó Puerto Rico. No sabía algo tan grande. Y creo que la historia, cruzando justamente toda la península de Florida, ¿no? Mira, si para el huracán, el anterior, el de hace unos días atrás, le pidieron a la gente algo que yo sí no lo había escuchado. El que no se quiera mover de la casa, porque bueno, cada uno es dueño de su vida, ¿no? Y en este sentido, Estados Unidos sigue arrastrajable a la cuestión de la Constitución. Por favor, pónganse en sus brazos con marcador el nombre de Social Security para que los podamos identificar. Eso salió oficialmente, Gustavo. Ahora directamente le dicen, por favor, váyanse. Váyanse. Se cerraron los aeropuertos, se cerró todo. No quieren que haya ningún tipo de movimiento, ¿no? En la franca donde va a entrar el huracán. Es un placer, como siempre. Vos sabés que miramos las imágenes desde aquí, y todo muy americano, ¿no? Todas las provisiones ya planteadas, todo muy preparado, todo inclusive muy prolijo para salir, ¿viste? Como es en Miami y las rutas para evacuar por huracán y demás. Pero más allá de eso, que tiene que ver con la preparación y la infraestructura del Estado, ¿tienen una idea más o menos clara de lo que puede dejar? Porque están planteando seriamente que puede haber una destrucción importante. Acá están titulándolo más de un canal como el quinto huracán más fuerte de la historia. Sí, sí, sí. Mirá, no va a entrar por Miami. Le cuento a la gente que mucha gente tiene amigos en Miami. Los argentinos han fijado mucho en Miami después del 2001. Y en Miami no va a tocar. Sí, sí, de hecho, muchos acá nos preguntamos por la selección argentina y no va a haber problemas. No, no, de pronto va a haber lluvias, viento, como pasen siempre los coletazos de este huracán, ¿no? Pero no, no, va a ser destrucción total. Va a ser destrucción total. Todos esperan el milagro porque los huracanes, obviamente, es algo que no se puede controlar. Y nos ha pasado acá en Nueva York, que cuando vienen del otro lado, en el Atlántico, muchas veces doblan hacia arriba y terminan cerca de Nueva York. Y cuando tocan tierra, pasó con Irene, por ejemplo. Yo recuerdo, se desmaterializa y pasa a ser huracán de uno, dos, a lo sumo tres, cuanto mucho categoría tres, que es un viento fuertísimo igualmente, una lluvia que mueve todos los árboles, mueve todo, deja una destrucción en cuanto a lo material, pero estamos hablando de cosas menores, árboles caídos arriba de los autos y ese tipo de cosas, ¿no? No, acá estamos hablando de devastación, ¿no? De devastación estamos hablando. Por eso le están diciendo a la gente que se vaya. Y ya te digo, en el huracán anterior le pedían a la gente que quien no se mueva, que marque su social security, el número de identificación en el cuerpo. Ahora directamente le dicen, se tienen que ir. No se puede quedar nadie. Y ya te digo, esta persona muy querida mía, anoche, tipo 12 de la noche, arrancó para Georgia la ruta hasta Estada. Yo después me acosté, pero bueno, cuando uno vio que salió, ya uno se queda más tranquilo, ¿no? Pero bueno, como decía de Santi, tampoco hay que moverse tanto, ¿no? Porque la franja por ahí no es tan grande, pero cuando uno lo mira en el mapa realmente asusta, ¿no? Dios mío. Mauricio, querido, como siempre, ojalá que no pase tanto como uno cree que pueda llegar a pasar. Y que se degrade, Gustavo. Claro. Y ojalá que se degrade, claro. Y se degrade, ¿viste? Cuando toca tierra, lo que pasa es que muchos de estos huracanes, y escuchando a los expertos, y uno no es climatólogo, generalmente vienen como de costado y cuando tocan tierra, como que se encuentran con esa resistencia del aire de la tierra y se degradan. Pero este va a pegar de frente. Este va a pegar de frente y se va hacia el otro lado del Atlántico. Me parece que esa es la característica que yo nunca vi, al menos en 24 años que estoy acá, algo así, ¿no? Mauricio, querido, abrazo enorme. Seguimos en contacto, atentos. Abrazo, abrazo, dale. Gracias, querido. Muchas gracias. El gran Mauricio Zaval, sabe, periodista argentino en los Estados Unidos, gran colega, gran corresponsal contándote en carne propia lo que están esperando, porque están esperando el golpe de Tyson, ¿no? Sí, sí, sí. De una bestia que avanza de manera directa hacia zonas muy pobladas, donde, como lo decía muy bien Mauricio, podemos llegar a estar hablando de devastación. Imagínate la violencia de este huracán. Gracias.